Tengo canteros, canteros, ¿quién va a ser? Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se hace una lucha como Mario Se toma dos copas de ma y se va No olvida lo que sabe cuando está vira Le metes hasta abajo, le gusta pelear Al otro día yo no voy a chorar Es por mi madre, no debo bailar Yo soy de la hippie, de la hippie Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Haciéndole, diciéndole Ah, pues bien, como un postre lloren Más de cien, mi papá te juega el purén A tu ti, rey Yo soy el campo, comen Suéntense, a ti te gusta el vaivén Vámonos, aparto ya como no Comodo, un punto de color Como yo, como un mongolico Del Caribe, Puerto Rico Yo soy súper trópico Yo quiero lo mío en el río A la amanecer de Dios Pa' quitarte el frío Ponle pa' temenda al cepillo Aguádate los colmillos Ella se entrega peleando salvaje Su pantalón, chequeado Ella se entrega peleando salvaje Su pantalón, chequeado Yo quiero lo mío en el río A la amanecer de Dios Pa' quitarte el frío Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Oye, oye Tengo Calderón, Yandel Con lunitud Cien bandera Tiny Ligas mayores Nos fuimos a fuego de nuevo Joker Ok, el hotel Ella se entrega cuando baila reggaetón Con Calderón ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Ayer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!